Dos automovilistas tuvieron que ser rescatados de un automóvil inundado cuando una tubería principal de agua se rompió. Inundó una calle de Hollywood la madrugada de este miércoles. Los bomberos de Los Ángeles extendieron una escalera a dos de las mujeres que se habían subido a la parte superior de un automóvil totalmente inundado, como podemos ver. El incidente ocurrió antes del amanecer cerca de la autopista 101 al oeste de Hollywood.